Buenas tardes, primero, Yurel de Jesús González. Gracias por el espacio que me permite en este momento para dirigirnos a todo lo que es la provincia de Mana Mirabal, también la región nordeste a través de los medios que tú cubres en tus páginas sociales y a través de los programas de televisión también que tú cubres. Fíjate, realmente tenemos una gran problemática en el municipio de Tenares en este momento. Nosotros hemos estado de una manera u otra tratando de conversar con la señora alcaldesa, planteándole cuáles serían las estrategias a seguir para este año 2017 y cuál sería la agenda de desarrollo municipal para este año. Creo y entiendo que hasta el momento no se está trabajando de manera organizada, no se está trabajando con una agenda municipal de desarrollo y eso es muy peligroso porque vemos que estamos trabajando de forma improvisoria, estamos improvisando y eso es muy peligroso. Yo creo y entiendo que hay que trabajar fuertemente desde ya en tres puntos fundamentales. Los espacios públicos hay que volver a rescatarlos. La recogida de basura es algo aquí de manera ineficiente y que puede traernos un problema de salud. Junto con lo que es el cementerio municipal que ya no le cabe un muerto más. Nosotros hemos estado a la disposición de la alcaldesa Andreina Español para aconsejarla, asesorarla y tratar de ayudarla en algunos tópicos, en algunos temas. Hasta este momento lo que hemos podido observar es que no hay nada establecido, no hay una agenda establecida que diga este año se va a trabajar en tres puntos fundamentales. En el 2018 trabajaremos en tres puntos fundamentales. No, hasta el momento nos estamos preocupando y toda la municipalidad está preocupada porque no vemos realmente que haya un plan definido desde la alcaldía para que Tenares logre realmente en este 2017 lo que anda buscando. Ella tiene un departamento de relaciones públicas. Andrea, tú sabes que somos amigos, te quiero mucho, pero esto es un problema ya de municipalidad. Tú no estás para ir a los medios de comunicación o a las aplicaciones a menos que sea un punto ya relevante. Tú tienes tú a relacionadores públicos, pago por la alcaldía, pago por ti y bien pago. Tú no puedes entrar en dime si direte con los comunicadores. ¿Por qué? Porque tu trabajo es ejecutar, ver junto con tus asesores cuáles son las problemáticas mensuales del municipio, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y entonces a través de tus asesores y tus empleados lograr y ejecutar lo que tú tienes en mente. Yo tengo confianza. Yo tengo confianza. Vemos el trabajo que está realizado, tenemos la pinta de él. Yo tengo confianza, yo creo en Andreina. Primero creo en Andreina, aunque yo soy vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, creo en Andreina. Ahora, hay un punto, es que ella no tiene la capacidad política aparentemente para dirigir lo que es la gestión municipal. Sin embargo, yo le he dicho que hay que darle hasta marzo, cuando paren y cesen las lluvias, a ver qué ocurre, porque recuerde que el Estado Dominicano es que provee a través de obras públicas el asfalto. Y si el Estado Dominicano a través de obras públicas no consigue el asfalto, entonces ella no tiene capacidad como alcaldesa para comprar asfalto y echarlo. Ahora, hace unas semanas atrás le planteamos, Andreina, los hoyos que están en el casco urbano del municipio de Tenares, luego de tantas lluvias que han caído, cuando cese una semana, toma, graba, cemento y arena. E inmediatamente tú puedes hacer un bacheo para esos hoyos. Mira esa calle, por ejemplo. Por ahí, en esa calle no se puede transitar. En esta otra calle no se puede transitar. O sea, lo que tenemos es huacares de huevo en las calles y eso es algo que se puede resolver de una manera fácil, pero cuando hay intención de hacer las cosas bien hechas. El punto no es AMET, el punto es que mientras nosotros como tenarenses, como municipios, no tengamos la capacidad de saber que tenemos que preservar los espacios públicos a los transeúntes. Aquí todas las calzadas, todas las aceras están haciendo bloqueadas por motores, por colmaderos, por dueños de negocios, por cosas que no tienen que ver. Tú haces un close-up para allá y ves que no hay espacio donde la gente, el transeúnte y el peatón poder caminar porque todos los espacios públicos están ocupados. Entonces, hacerle un llamado a Andreina para que los espacios públicos se recuperen porque hasta el momento están todos ocupados. Sin embargo, AMET no es la solución porque tenarenses tiene la capacidad y gracias a Dios tenemos la virtud que tiene las calles anchas. O sea, es simplemente cuestión de conciencia y de educación para todo lo que es la ciudadanía. Muy buena selección porque Rubén Almonte, que todos conocemos como el panameño, Rubén Almonte Ovalles, que conocemos como el panameño, tiene ya la capacidad de haber trabajado en la alcaldía de Emanuel Escaño, ya él tiene experiencia sobre lo que es este tipo de trabajo y creo que sí. Muy buena selección ahora. Tiene que comenzar a ejecutar de forma inmediata para que los espacios públicos sean para el peatón, los espacios públicos sean para la gente, no que estén ocupados por Tarantines, por Colmadero y por tantas cosas así. Eso es cuestión política. Eso de la nómina es cuestión política. ¿Clientelismo? Lógico. En todas las alcaldías siempre ha existido y va a existir clientelismo político porque se hace mucho compromiso en lo que son las campañas políticas y luego no hay forma de cómo sacar a esos compañeritos de la nómina. Ahora, lo que tú no puedes es tratar de abultar esa nómina que te absorba todo el presupuesto municipal y que tú no tengas recursos para poder ejecutar. Hay recursos, lo que pasa es que hasta el momento no se están sabiendo colocar, simplemente ese es el punto, que hay recursos, poco, pero si tú con lo poco que te llega, planifica cómo administrarlo, vas a ser una buena ejecutoria. Andreina, mi amiga del alma, que la quiero mucho, le respeto, esto es cuestión de trabajo. Nosotros como tenarenses todos queremos que tú salgas bien de la alcaldía. Todos queremos que tú hagas una buena alcaldía porque si tú haces una buena alcaldía, Tenare se va a beneficiar. Ahora, si tú haces una alcaldía pésima como la que pasó, entonces Tenare será que el 2020 te va a castigar. Ese es el llamado, Andreina, vamos a trabajar, cuenta con tu pueblo, que te quiere, que te apoya. Nosotros estamos a tu disposición para asesorarte en lo que tú crees y entiendas que podamos hacerlo. Y recordarle a todo el tenarese que debemos apoyar y trabajar para que Tenare consiga realmente el progreso. Andrea, y si tú no puedes entonces ejecutar, lo mejor será que te sientes, analices y si tienes que renunciar, si te queda grande en la posición, entonces reúna a tu familia y renuncia porque es mejor retirarse a tiempo que quedar mal.